¿Qué representa para ti? Buenos días, bueno, muy orgulloso, muy orgulloso por haber quedado en la historia de Santos, creo que desde el primer día que llegué acá lo mencioné, que quería hacer mi propia historia en este club, y bueno, ya lo empecé a hacer, y bueno, pero ya ahorita el campeonato de goleos hay que dejarlo a un lado, porque sabemos que viene el premio y tenemos que darlo todo para así seguir a la siguiente fase. Harold, buenos días, sin duda obviamente fue una mancorna muy explosiva la que hiciste con Juan Bruneta, pero ¿consideras que hay dependencia por parte de Juan o contigo? ¿Cómo solventarías una ausencia de Juan en la cancha por lesión o por expulsión? Porque ofentivamente hablando, ¿por qué si no genera el equipo cuando no está? Creo que todos somos importantes en el equipo, si no está algún compañero, yo creo que somos 30 jugadores que lo pueden reemplazar al jugador que no esté, y bueno, hay que estar preparado para el compañero que en algún momento le toque, para reemplazarlo a uno, a Juan o a Juan o a Emerson, ¿no? La parte de arriba o en cada línea del equipo. ¿También alguna dependencia a tú ponerlo del contigo? Bueno, sabemos que somos jugadores importantes para el equipo, creo que Juan es muy importante para nosotros, sabemos que nos da mucha personalidad, jerarquía en la parte de adelante, pero creo que como te dije, tenemos también compañeros que pueden hacer esa labor. Carlos, cambiando un poquito el tema, hace unos días el presidente Santos Laguna hablaba sobre su futuro, ellos esperan que pueda seguir en la institución por muchos años más. Hay un tema ahí que también te quiero preguntar, el tema del contrato, ¿ya se sentaron para negociar una posible extensión de contrato? Y otro, no sé si ya te han llegado a lo mejor el tema de los rumores de que hay varios equipos que también, tras esta obtención del campeonato de voleo, están buscando para hacerse de tu servicio. Bueno, yo estoy feliz aquí en Santos, me queda todavía un año de contrato, por ahí sí ya el presidente antes me lo mencionó para sentarnos a hablar, pero todo queda en manos de mi representante, yo estoy enfocado ahorita en los play-in y hacer un buen partido contra Mazatlán. En este nuevo fútbol entendemos que hay situaciones legales, pero tú en tu persona, la voluntad de ustedes es importante, ¿a ti te gustaría que hagas en Santos Laguna por muchos años? Sí, me gustaría, como te lo dije ahorita, estoy muy feliz y espero durar muchos años aquí en Santos. ¿Cómo viviste la última jornada de cuando terminó el partido de ustedes? ¿Cuándo vimos? ¿Con nervios? ¿Qué estaban haciendo? Nervioso, un poco nervioso, sí, la verdad sí, pero no vi el partido. Digamos, yo dije voy a esperar que termine y que pase lo que Dios quiera, ¿no? Gracias a Dios que me pudo dar la oportunidad de quedar goleador y muy feliz, muy feliz por eso. Oye, Harold, ¿qué representó para ti la visita de Dante en Colombia para tomar la decisión de venir acá a Santos? Uy, representó mucho para mí. Creo que ir Dante a la ciudad de Barranquilla a hablar conmigo fue algo importantísimo. Lo he mencionado muchas veces que si no fuera así o por él no fuera venido a Santos. Creo que una persona que demostró su respeto sobre mí y bueno, por eso tomé la decisión de venir a Santos. Bueno, regresando al tema del play-in, Santos vive, tiene dos caras, antagónicamente hablando, muy marcadas. El campeón de goleo, que eres tú, pero también la defensa más goleada del torneo. ¿Qué le falta a este equipo para mejorar en sus líneas defensivas y por qué no existe el orden en todos los sectores de la cancha? Creo que por ahí a veces nos desconcentramos un poco cuando te desconcentras y juegas con grandes equipos como Tigres, América, Monterrey, que tienen jugadores de mucha jerarquía. Sabemos que no puedes cometer errores con ellos porque te van a cobrar, pero venimos trabajando cada vez la parte defensiva en todas las líneas para poder siempre manejar el cero. Contra San Luis se hizo un muy buen partido y estuvimos muy felices de poder sacar el cero. ¿Cuáles fueron los que más disfrutaste, Karol? Todos, todos los disfruté. Creo que todos los goles fueron importantes y bueno, espero seguir haciendo muchos goles para así poder quedar en un escalón así como los grandes delanteros que han pasado en Santos Laguna. Sí, por ahí no pudimos tener el torneo que nosotros quisiéramos. Sabemos que hicimos una gran temporada, pero bueno, ya quedo atrás de eso. Sabemos que empieza como un nuevo torneo para nosotros y sabemos que tenemos que empezar con pies derecho porque si no ganas estás afuera, ¿no? Entonces hay que jugarlo como ahí fuera el último. Oye, Karol, perdón, hay una tendencia de que cada vez que hay un campeón goleador a Santos queda campeón. ¿Has escuchado algo de eso? Sí, lo he escuchado. Esperemos que no sea la excepción este semestre. ¿Pero qué piensas a tu respeto? No, sería algo lindo poder conseguir las dos cosas, ¿no? El campeonato de goleo y el título de la liga. Esperemos que lo podamos lograr y sería un año perfecto para pasar un lindo diciembre para todos. Oye, Karol, ayer lo comentabas en la entrevista de tu DN, el tema del plantel joven. Ese plantel que le ha costado por la experiencia de cara a estos partidos. Lógicamente van por Mazatlán y esperan el perdedor de León y San Luis. ¿Cómo ustedes, los jugadores de experiencia, pueden ayudar a estos jóvenes a tener esa calma en estos partidos? Sí, sabemos que siempre hay que arropar a los jóvenes. Sabemos que son partidos que son difíciles, que por ahí da mucha ansiedad. Y nosotros, como jugadores experimentados, tenemos que arroparlos a ellos para que tengan toda la confianza para poder dar el mejor partido. Sabemos que somos un gran grupo, somos un grupo unido, que cada uno respalda al compañero y esperemos que ese respaldo lo podamos demostrar dentro del campo. Hay una posibilidad de que, tanto aquí como todos no estén, ¿qué han planeado, qué han pensado en este caso, en caso de que ellos no estuvieran, así como ya lo mencionó Daniela? Bueno, esa preocupación más que todo con el míster, el que pone la nómina a los jugadores. Sabemos que los compañeros de esas posiciones tienen que estar preparados por si les toca jugar y dar lo mejor de ellos. Pero esperemos que puedan llegar a tiempo Félix y Aquino. Oye, Harold, nos parece ver tu opinión sobre este sistema de competencia de la liga mexicana, este en Beijing. Y si crees que es injusto para los equipos que entran directamente al descansar tanto y esperar que ustedes lleguen a esa instancia. Bueno, por ahí es un tema que casi no me gusta tocar. Creo que nos tocó siempre a favorecer a algunos equipos, ¿no? Hoy nos toca a nosotros que entramos en la última fecha y, bueno, esperemos que pueda pasar en este play y para así pensar en lo que se viene. Sí, claro. Si no pensamos que podemos pasar, creo que no seríamos jugadores de fútbol. Creo que siempre hay que visualizarse cosas grandes. Sabemos que cada partido tenemos que jugarlo como si fuera el último porque si no ganamos estamos afuera. No podemos empatar nada. Solo ganar esbo ganar. Gracias.